Caminando voy la cuadra donde al pasar los perros ladran Pasa por el cielo una avioneta y por el mundo una carreta Todo es diferente cuando miro con los ojos de ella Que disfruta de un día de sol sentada en la vereda Y oigo las canciones en las casas que habitan los pobladores Temas de pasión o reggaetón o una de amor que ya conoces Todo es diferente cuando escucho como canta ella Que disfruta su propia canción bailando en la vereda Derritió la sal de nieve el sol, la sal que el sol secó Por la dulce lágrima de amor se quedó Derritió la sal de nieve el sol, la sal que el sol secó Por la dulce lágrima de amor se quedó La vecina riega el pasto en un acto que todos conocen Un muchacho punk de nombre Juan va por el pan para la once Todo es diferente cuando siento como piensa ella Que convierte en tradición de amor cantar contando estrellas La cinética visión que lleva en su alma una chilena Que dibuja con carbón en un papel la cordillera Todo es diferente cuando miro con los ojos de ella Que disfruta de un día de sol sentada en la vereda Derritió la sal de nieve el sol, la sal que el sol secó Por la dulce lágrima de amor se quedó Derritió la sal de nieve el sol, la sal que el sol secó Por la dulce lágrima de amor se quedó Por la dulce lágrima de amor se quedó La cuadra donde habito a tres segundos del capricho La calle que me lleva directo a tu frontera La cuadra donde habito a tres segundos del capricho La calle que me lleva directo a tu frontera La calle que me lleva directo a tu frontera La calle que me lleva directo a tu frontera La calle que me lleva directo a tu frontera La calle que me lleva directo a tu frontera La calle que me lleva directo a tu frontera La calle que me lleva directo a tu frontera La calle que me lleva directo a tu frontera La calle que me lleva directo a tu frontera La calle que me lleva directo a tu frontera La calle que me lleva directo a tu frontera La calle que me lleva directo a tu frontera La calle que me lleva directo a tu frontera La calle que me lleva directo a tu frontera La calle que me lleva directo a tu frontera Gracias.